Música Y no hay muchas bacterias en la carne así que sea afuera. No, 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 nada que ver. Todo bien. Pero en otros países, en el frío, a uno parece un poco falta de higiene, ¿no? Aquí el clima te ayuda. Aquí es otro clima. Sí. ¿Y de dónde viene la carne? ¿De qué procedencia viene? Sí. Esto viene de clima frío. De clima frío, muy cerca de Vilcabamba. Y las vacas se matan de una manera desciente o...? Acércate a las 3 de la mañana ya, 3 de la mañana para que veas cómo caen. ¿Inmediato? ¿No sufren? No, ahora eso es uno solo aquí. ¿Ah, sí? Y adiós. Bien. No, ahora eso es uno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.